Estamos aquí con María Ángeles Muñoz. María Ángeles, cuéntanos cómo surgió tu nominación a los Born to Be Discovery Awards. Pues recibí una llamada diciendo que me habían nominado, que si aceptaba la nominación y así fue. O sea, no sabía absolutamente nada, nada más que de repente me llamaron y me dijeron ah, si usted nominada para este tipo de premios, acepta. Obviamente te explicaron por lo que habías sido nominada. ¿Le puedes contar a nuestro público un poquito de tus avances? Sí, nosotros trabajamos en infección por UVH y estamos trabajando en un gel que contiene un compuesto, que es una nanopartícula que evita la infección por el UVH, con lo cual se puede utilizar como prevención para la infección por el UVH. Lo hemos demostrado a nivel vaginal y ahora estamos haciendo los experimentos para que también tenga protección a nivel rectal. Sin duda es un invento maravilloso del que poco se habla en los medios. ¿Cómo crees o por qué crees que tiene menos cabida en un informativo? ¿Qué otro tipo de cosas como puede ser una vacuna? Bueno, sí que está teniendo difusión, lo que pasa es que todavía estamos en prueba de concepto, tenemos que seguir investigando y bueno, pues esperamos que de aquí como a, quizá en seis meses, un año, tengamos nuevos datos y yo creo que con esos nuevos datos nos volverán a llamar y volverán a salir en los medios de comunicación. También es cierto que normalmente la parte científica sale poco, se le da poca difusión en los medios de investigación y yo se lo agradezco muchísimo a mi grupo porque son muchísimas horas de trabajo lo que conlleva, ¿no? Entonces también a los medios, ¿no? Que nos permiten decir lo que hacemos en los laboratorios, porque es fundamental. Los científicos llevan años en busca de una vacuna contra el SIDA. ¿Cuándo crees que más o menos podríamos decir tenemos la vacuna contra el SIDA? Bueno, estamos trabajando en diferentes frentes, no solo en la vacuna. Ahora estamos intentando buscar una cura frente a la infección, que a lo mejor no necesita vacuna y sí que lo puedes hacer de otra forma, disminuyendo lo que nosotros denominamos el tamaño del reservorio. Se están trabajando y se están focalizando en distintos puntos. La vacuna no se olvida, pero estamos viendo que se pueden hacer otros avances por otras partes y entonces yo creo que la ciencia va también por otros caminos. Hay muchos caminos abiertos, todos dirigidos a encontrar un tratamiento curativo y un tratamiento preventivo para que no haya nuevas infecciones. Sin duda ser nominada de estos premios es un honor. Más que ello por la distinción que una española consiga lo que tú has conseguido es algo sin duda increíble. ¿Cómo te sientes como, más allá de los premios, como representante española de científicos que digan nosotros también podemos avanzar, dar grandes pasos contra el VIH? Nos sentimos muy orgullosos, trabajamos mucho y la verdad que la ciencia es lo que nos aporta, el poder creativo que tiene es lo que nos permite ahí seguir y seguir. Y bueno, pues yo creo que yo me siento muy orgullosa, hoy estoy muy emocionada y muy contenta el poder estar aquí, el poder ver que a través de Discovery y de otros canales empieza a difundir la ciencia, la virología y bueno, pues pensar que otros compañeros seguro, seguro que están a mi altura o incluso más altos o en otro nivel, pero que pueden todavía llegar y en cualquier momento pues sus estudios y sus investigaciones pueden salir. También es importante decir que los recortes que estamos sufriendo son muy exagerados, ¿no? Y entonces, pues investigadores que estaban dando el salto quizá no lo hayan podido dar también por estos motivos, ¿no? O sea, que está la cosa muy difícil. Hablas de recortes, esa gran fuga de cerebros que ahora mismo está yendo a otros países que efectúan menos recortes o que incluso se están aprovechando de nuestros talentos locales para empezar ellos a difundir o a crear nuevos proyectos. ¿Te llega de cerca, te toca de cerca? Sí, yo he vivido, pues tengo un grupo de más de 30 personas en investigación y he vivido momentos difíciles, tomar decisiones difíciles y ver como personas que habían venido del extranjero muy bien formados españoles con un nivel muy alto, que habían sacado pues un Miguel Cervés, otro tipo de contratos y que habían venido y que de repente se han encontrado en la calle, ¿no? O sea, increíble, increíble, lo no he pensado nunca, sí, sí que es importante. Gracias.